Estuvimos abiertos del negocio, nosotros abrimos sábados, domingos, todos los días. Se están sucediendo cosas que son lógicas que iban a pasar, que se sabía que iban a pasar. Uno puede hacer un montón de planes en los cuales, yo soy presidente de la Cámara de Perfumerías, en los cuales estamos en desacuerdo con estos precios fijos, precios justos, precios sugeridos, todas estas cosas son cosas que lo único que hacen es ponerle una tapa a la inflación. Cuando esa tapa sale, puede pasar cualquier cosa, que en definitiva es lo que está pasando, cualquier cosa. Hay empresas que han dejado de vender y hay empresas que han aumentado el 50%. Hay que ser cuidadosos con todo esto porque está la gente de por medio. Bueno, la gente por ahí le van a dar un aumento de sueldo dentro de un mes, pero si vos hoy en día trasladás lo que tenés que trasladar, que es el 50%, el que te viene a comprar un shampoo y una crema de joven, compra el shampoo solo. Y por supuesto que si vos decís, como pasabas tiempo atrás, viene el correo y te dice, mañana aumenta. Bueno, para que te pase un pedido antes, le pasas un pedido antes, cuando viene el pedido viene a precio nuevo y no tenés a qué quejarte. Uno como empresario los comprende y los entiende. El tema es el consumidor final. Vos no podés trasladar los precios. Al supermercado le importa nada. Dice, ¿cuánto cuento este? 50, pasa 50. A los mayoristas les pasa lo mismo. Hace un tiempo atrás, los mayoristas que eran los encargados de proveernos a nosotros empezaron a vender la consumidor final. Y la gente con el verso de que son mayoristas, van y le compran. Y resulta que le pagan más, compran más caro de lo que comprarían en el negocio minorista. ¿Por qué? Porque no conocen. Porque los mayoristas tienen 10 productos en oferta. Que esos 10 productos en oferta son los que nosotros, como comercio minorista, vamos y los agarramos y los traemos para vender barato. Y así vamos con cada uno de los mayoristas y le sacamos a cada uno 10 o 20 productos que tienen en oferta. Por eso estamos más baratos que el mayorista y que estamos más baratos que el supermercado. Pero fuera de esto es esta coyuntura que nos encontramos en una transición de cambio de presidente con sistemas diferentes con algo que sabemos que iba a pasar que es destapar la olla y cuando se destapa la olla, se destapa la olla para cualquier lado. Pero esto es lo que está sucediendo con la mercadería. Falta mercadería que aumentan los precios desmesuradamente los entendemos pero no sabemos cómo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!